Si me das a elegir Entre tú y en la riqueza Con esa grandeza Que ya no consigo No hay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y en la riqueza Para que hable la historia de mí Por lo si no hay amor Me quedo contigo Me enamoré A mí te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte a los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y en la riqueza Me quedas a elegir Entre tú y mis ideas Me quedo sin ellos Soy un hombre perdido Que soy muy feliz Me quedo contigo Y amor Me quedo contigo Me enamoré Te quiero y te quiero Solo deseo Solo deseo Estar a tu lado Señor Con tus ojos Besarte a los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz De nada El cero Otro Sentirme en tu brazo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh